This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Si sabe como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Si sabe como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Cine estilista, Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco Vai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo de me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, rhythm, rhythm Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau